Vamos a cerrar el programa de hoy entonces con estas fotografías y después de un video porque la semana pasada con un revuelo, los zapatos de Caroline Aquino. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Zapatos de uso? Unos zapatos de la marca Christian Lubotín. ¿Christian Lubotín? Que son los de la suela roja. Hay muchas invitaciones también. Pero los originales no se ponen así. Son realmente caros. ¿Qué para eso? Que la suela desgastada, que el diablo y su hermano. Ok, surgieron una serie de pitofotografías en lo adelante del uso. Donde no solamente Caroline Aquino también llevaba lo mismo que Christian Lubotín. Ya va, espérame, estamos en la foto. Sí, exacto. Ok, espere, ya va señores, pero ponme la segunda fotografía. Exactamente. Ahí está la de Candy Flow. Vamos con Candy Flow, exactamente. ¿También los de Candy Stand? Pero están diferentes los de Candy. Los de Candy Flow igual desgastados abajo de la suela roja, la rodienda. Ok, ahora pon la siguiente fotografía también. Sé que nos llevan rápido. A ver, ¿lo de Sandra? Lo de Sandra Berrocal también desgastado. Esto al parecer, que Caroline no responde, como que le dolió en las entrañas y mandó este video ahora sí. Un videíto. A ver. Esta noche con los comentarios de mi foto y los zapatos. Miren, ahí están. Yo los tengo dos veces porque sé que los que uso mucho están viejos, pero son más cómodos y prefiero esos. Aquí están nuevos, pero quiero estos que... Ah, miren, que es exactamente el mismo zapato. ¿Cuántos meses de mi embarazo? ¿Cuántos meses de mi embarazo? No estamos. 6.39, aquí están los dos. ¿Están destruidos? En el otro que apenas se ve, 6.39 y sigo prefiriendo a los viejitos. Mira, yo creo en Caroline, te voy a decir, porque según lo que yo vi, esto ya le ha dado mucho uso. Caroline lo dijo en un video otro, que esos zapatos aguantaron los nueve meses de embarazo de su hijo Luisito. Y lo 20 años de la... Dale, dale, dale. Y los 20 años de la casa... Ay, sí, están gastados. Alto ese, David. La persona no tiene la suela roja. Yo tengo uno, David, de suela roja. Yo quiero un zapato de suela roja. Pero tú eres hombre, tú no eres mujer, ya. No, no, pero están también. ¿Ah? Yo quiero un zapato de suela roja. ¿Tú también eres mujer? No. Claro, tú eres mujer, ahora que tú lo sabes. Señora, nos vemos mañana.